Un nuevo disgusto para Anabel Pantoja, su madre no ha podido ser operada. Tal y como ha desvelado Gemma López, la madre de Anabel Pantoja no ha podido ser operado debido a la huelga de transportes. Han sido semanas muy complicadas para Anabel Pantoja. La colaboradora respiraba algo más tranquila al saber que su padre, Bernardo Pantoja, recibía el alta y continuaba su recuperación en su casa. Un alivio que contrastaba con otra noticia que dejaba a la sobrina de Isabel Pantoja algo tocada. Su madre, Merchi, no ha podido ser intervenida. Pese a estar previsto para el pasado jueves, un contratiempo ha hecho que la madre de Anabel no haya podido ser intervenida. Así lo ha contado Gemma López en Sálvame. Estaba pendiente de algo que tenía que llegar y no ha sido posible operarla. Gemma López desvelaba que la madre de Anabel Pantoja, Merchi, no ha podido ser intervenida en la operación prevista para el pasado jueves debido a la huelga de transportes. Le llamaron el miércoles para decirle que al día siguiente no le podían operar. Un mazazo que dejó muy tocada a la colaboradora de Sálvame. Anabel optó entonces por volver a Canarias después de haber estado tres semanas en Sevilla pendiente de sus padres. Thank you for watching. A este contratiempo que ha impedido que su madre pase por quirófano, se une ahora el nuevo ingreso de su padre. Bernardo Pantoja ha sido ingresado de urgencia poco después de haber recibido el alta hospitalaria debido a una infección de orina. Con una salud muy delicada, el padre de la colaboradora se encuentra estable aunque en situación de riesgo. Anabel, por el momento, se encuentra todavía en Canarias.